Y no te conundas, que somos, Generación 2000, de Víctor Guzmán, con mucho amor. Y no te conundas, que somos, Generación 2000, de Víctor Guzmán, con mucho amor. ¿Qué será de mí? Hoy que ya tú te vas, me acostumbras a ti, a vivir para ti. Porque llegaste al fondo, mi vida y mi amor, me duele a ser tardor, pero siempre te amaré. ¿Qué será de mí? Hoy que ya tú te vas, me acostumbras a ti, a vivir para ti. Porque llegaste al fondo, a mi vida y mi amor, me duele a ser tardor, pero siempre te amaré. Hoy que ya tú te vas, me acostumbras a ti. Hoy que ya tú te vas, me acostumbras a ti, a vivir para ti. Porque tuvo que ser así a tu modo, después de tanto amor, de todo que te di, ahora te matas sin que te mire. Hoy que ya tú te vas, me acostumbras a ti, a vivir para ti. Porque llegaste al fondo, a mi vida y mi amor, me duele a ser tardor, pero siempre te amaré. ¿Qué será de mí? Hoy que ya tú te vas, me acostumbras a ti, a vivir para ti. Porque llegaste al fondo, a mi vida y mi amor, me duele a ser tardor, pero siempre te amaré. Hoy que ya tú te vas, me acostumbras a ti, a vivir para ti. Hoy que ya tú te vas, me acostumbras a ti, a vivir para ti. Hoy que ya tú te vas, me acostumbras a ti, a vivir para ti. Gracias.